En Alta Plaza Mall nos unimos por el medio ambiente para ayudar a nuestros amigos a vivir libres de plásticos. Y con Mi Momento Verde te traemos en alianza con Solubac y Columbia la nueva bolsa hidrosoluble que se deshace en agua caliente. Llévatela al presentar tus facturas de compra por 30 balboas o más en cualquier comercio del mall. Ven por la tuya y únete por el medio ambiente. Solo tú puedes hacer que el cambio sea posible. Momentos Verdes. Momentos Alta Plaza Mall.